Hola mi niña, pues aquí te mando la recetita del conejo en salsa de vinagre y miel al horno, como te he dicho. Pues mira, lo primero troceamos el conejito en trocitos, lo ponemos en una fuente, en fuente del horno, pero a mí me gusta siempre poner una fuente para que así no manchemos tanto y lo salamos, le echamos un poquito de pimienta y le ponemos aceite, romero y tomillo. Lo dejamos ahí, lo metemos al horno y luego hacemos en un mortero, machacamos ajito y un poquito de sal para que se machaque bien y luego le echamos tres cucharaditas de miel y tres cucharadas de aceite balsámico de Módena. Lo metemos al horno el conejito y lo dejamos media horita. Mientras estamos en el horno, pues vamos haciendo la salsita. Una vez que ha pasado esa media horita, lo pintamos con la salsa que hemos hecho, le damos la vuelta y lo dejamos en el horno otros 15 minutitos. Pues nada, nos vemos, espero que os guste. Pues ahora veis los ajitos metidos en el mortero con un poquito de sal, no se nota mucho, pero bueno, está ahí la sal. Ahora lo pico y os enseño más. Ya tenemos el ajito picado y ahora procedemos a echar las tres cucharadas de miel y de vinagre. Como es medio conejo, pues una cucharadita y media de cada cosa, o si no, a gusto de cada uno. No puedo enseñaros cómo lo hago porque me faltan manos. Ahora ya he echado el vinagre, ya le estoy echando la miel. Como la miel sabéis que tarda más en limpiarse de la cuchara, pues lo dejo lo último por ahora. Mezclar todo. Pues al principio con una mano es más difícil, pero bueno, lo vais moviendo bien para que se impregne bien todos los sabores y quede una salsita homogénea. Pues mirad, aquí está el conejito, ya pasada la media horita, yo a mitad de la cocción le he dado la vuelta porque me gusta que se vaya dorando por los dos lados, ya no me dispongo a echar la salsita con un pincelito. Pues como veis, ya he echado la salsita y qué pintaza. Tened mucho cuidado en no quemaros porque está al horno muy caliente y os podéis quemar. Ahora al horno otros 15 minutitos y listo. Y aquí está el resultado final. Un poquito tostado porque es que me ha llamado y me ha dejado que se me cueza un poco más, pero bueno, espero la próxima vez que salga un poquito menos negrito. Espero que te valga. Un besito, niña.